En vivo, estamos en el edificio del Washington Post, estamos en las oficinas del Tiempo Latino. Vamos a hablar en los próximos minutos con una colega, con una periodista, con una mujer que lleva profesionalmente rodando la arena política en Washington ya bastante tiempo y que acaba de regresar de una convención emocional, emocionante e interesante, que fue la convención demócrata. Diana Castañeda, corresponsal política de NTN24. Qué placer tenerte aquí. Alberto, el placer es mío estar contigo. Vamos a ver, ¿qué le va a preguntar un periodista a otra periodista que sea original? Es muy sencillo. ¿Qué pasó que no hayamos visto? Cuéntame algo de detrás de las cámaras. Yo te he estado siguiendo en la convención, evidentemente el Tiempo Latino ha cubierto la convención, NTN24 ha hecho una cobertura fantástica. ¿Qué ha pasado fuera de cámara que hayas percibido que te haya vibrado de una manera especial? Bueno, yo creo que uno de los temas que vimos en la convención es durante la estructura que tenía la convención cada uno de los días. Mostraban, digamos, seguidores de Hillary Clinton, vimos también a Bernie Sanders después decir, bueno, ya va a ser la nominada. Pero lo que uno veía dentro de este centro Wells Fargo era completamente diferente. Y yo creo que ese es uno de los retos que tiene ahorita el Partido Demócrata de cara a las elecciones generales y es lograr que los seguidores de Bernie Sanders realmente acudan a las urnas. Y esto es algo que no se veía muchísimo en cámaras. Nosotros, por ejemplo, estábamos en el área de los delegados de California, donde hubo una votación muy ajustada, y los seguidores de Bernie Sanders no se ven votando por Hillary Clinton, porque consideran que sigue representando el sistema, porque consideran que la revolución debe seguir adelante. En varias oportunidades intentaron sabotear la convención con gritos, con manifestaciones, pero eso no se veía en las cámaras. Pero lo que veremos es si realmente esto va a lograr que ellos se movilicen a las elecciones de noviembre. Yo lo veo muy difícil, veo unas elecciones muy apretadas, sobre todo porque ellos consideran muchos de los seguidores de Sanders que les robaron esa oportunidad del aparato político. ¿Ves unas elecciones muy apretadas entre el campo Hillary y el campo Trump por culpa de esa abstención del campo Sanders? ¿Es donde lo ves apretado? Sí, tal como tú lo dices. Lo veo muy ajustado entre los dos porque hay un grupo de votantes que son indecisos, otro grupo de votantes que son independientes, que realmente son los que se deben movilizar. Todos esos votantes que logró capturar Bernie Sanders, la mayoría de ellos jóvenes, no se entusiasman con Hillary tanto como lo habían hecho con Bernie Sanders. Pero en el lado republicano ocurre lo mismo. Muchos republicanos que están acostumbrados a votar republicano, que no están de acuerdo con que sea Trump el candidato porque no representa los valores, pues simplemente van a decir, no voy a votar demócrata, pero tampoco lo voy a hacer por Trump y me quedo sin salir a votar, que es también lo que vimos en la Comisión Republicana, cuando muchos legisladores no se fueron a apoyar a Donald Trump, se quedaron a Ken Washington. Entonces, resumamos hasta el momento la conversación que estamos teniendo. O sea, hemos estado hablando de esta familia feliz. Entonces, esta familia feliz es un vociferante Donald Trump que lee un libro llamado Hillary Crook, algo así como Hillary la ladrona, la nefasta, la embaucadora, la fraudulenta, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a el Emancipation Proclamation Baby Sanders y claro, los caricaturistas ya sabes que son un poco perversos y es Baby, ¿por qué? Bueno, porque hay una representación joven, millennial, que lo ha estado apoyando. Y después tenemos a una Hillary maternal, en plan de abuela leyendo el cuento, evidentemente con el título del cuento es Ignorante Trump. Esto resume un poco hasta ahora cómo está la situación, pero en realidad donde realmente estamos es en este Trump versus Clinton, donde Trump intenta enseñar su pecho de Superman maduro, hombre blanco, mientras que Hillary intenta enseñar esa luz de la libertad, que en este caso en la caricatura es una criptonita, que es lo que mejor puede contrarrestar el esfuerzo de Superman Trump. ¿Es esto donde estamos ahora? ¿Cómo has visto esta post-convención en términos de fuego cruzado? Yo creo que Hillary tenía varios retos importantes en esta convención, sobre todo en su discurso final, y era si podía capturar a los seguidores de Bernie Sanders esa base que ha logrado que Obama ganara en los dos periodos y también mostrarse como una candidata fuerte capaz de derrotar a Donald Trump. Pero yo sí creo que vamos a ver una campaña más agresiva, una campaña más sucia, donde veremos más escándalos. Vamos a ver, ¿cómo es posible pensar que un personaje como Donald Trump vaya a tener tanto poder en la recta final de las elecciones si carece de los votantes nicho tradicionales que cualquier elección estadounidense nos dicen que son importantes? Si tienes el 0% del voto a la mujer, el 0% del voto afroamericano, un porcentaje muy pequeño del voto latino, el voto joven se te escapa, ¿te queda solamente una alternativa? Y es que el hombre blanco, desaforado y activista salga de manera masiva a las urnas. ¿No te parece un poco ficción que realmente este hombre pueda tener una posición tan ajustada en el momento final de la elección? Yo creo que al principio, hace un año, ninguno apostaba porque Donald Trump fuera a ganar la nominación. Y nos parecía descabellado y hablábamos de que eso nunca iba a ocurrir y ahora ocurrió. Yo considero que él está contando a la gente por qué ese trabajador del cuello azul que le llamamos en Estados Unidos, de la clase media, media baja, no ha logrado tener más ingresos después de la crisis y no ha logrado estar en una mejor situación. Y eso es lo que está haciendo diariamente Donald Trump. Ese nicho que estaba, digamos, tan descuidado es lo que podría llevar a Donald Trump a que tuviera un mejor desempeño. Pero no solo es eso, es también su discurso populista, ese desgaste que hay detrás frente a los partidos tradicionales, el agotamiento frente a esas dinastías políticas que son los Reagan, los Bush, los Clinton. El tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. En esta caricatura, Kim Donald está rompiendo un ejemplar del Washington Post. Sabemos que él le retiró las credenciales a nuestros periodistas, a los periodistas del Washington Post y a otros medios de comunicación. Yo sé que tuvo problemas incluso en NTN24. ¿Cómo te ves como periodista manejando un personaje de este estilo? Yo creo que el tema, hay dos, digamos, aspectos que se deben tener en cuenta. Uno, entender los medios de comunicación como empresas que son un negocio y que también necesitan rendimientos y que se mueven de acuerdo a los ratings y especialmente acá en Estados Unidos las elecciones son todo un show que se cubre y que sobre todo cuando hay declaraciones de Donald Trump sean espacios de 45 minutos como si fuera el presidente Obama dando una declaración de la Casa Blanca. Pero a mí me parece que, por ejemplo, lo de las credenciales del Washington Post y lo que nos ha ocurrido a nosotros y a otros periodistas también, son alarmas y son alarmas muy fuertes en donde no se puede, digamos, tratar de atar o de restringir la libertad de expresión y la cobertura y otro tipo de aristas del ejercicio de periodismo. Tener en cuenta, yo tuve la oportunidad en un debate de Florida, en las primarias que se realizó anteriormente, de cuando ellos ya salen del debate y salen a hablar con las personas, me acuerdo que para que pudiéramos hacerles un par de preguntas, lo tuve muy cerca y le hice un par de preguntas, pero le hice preguntas en las que yo sabía que iba a tener una reacción fuerte sobre los hispanos, pero no comencé atacándolo porque sabía que de entrada no me iba a responder. Para poder obtener una declaración de él, no se podía entrar atacándolo como cualquier periodista podría hacerlo en cualquier momento. Entonces yo creo que son alarmas importantes que se pueden ver no solo en esta campaña, sino si llega a llegar a la Casa Blanca. Es mi opinión. Pero ¿cómo has vivido en la Convención Demócrata el factor Kane, por ejemplo? Sabes que hubo un... yo creo que no se vio tampoco en las coberturas porque había tantos discursos, pero a mí me pareció increíble Alberto cuando él comienza a hablar en su discurso de los latinos y logra que las 50.000 personas que se encontraban allí en el Wells Fargo gritaran en español, si se puede. que es un elemento fuerte dentro de la campaña de Hillary no solo porque tiene una historia, una narrativa personal muy interesante en donde deja a un lado sus intereses de carrera para ir a hacer esta labor comunitaria, allí aprende español y esa narrativa personal junto con su narrativa que tiene trabajando como gobernador. En fin, esto lo lleva a tener de cara a esta narrativa pública del Partido Demócrata y de Hillary una fortaleza muy grande. Ha sido un placer seguirte hasta ahora. Creo que efectivamente, como tú dices, en estos dos meses, tres meses que nos quedan, se van a ver muchas cosas, se van a destapar muchas crisis. Ojo a algo que no hemos hablado aquí, pero que ya hablaremos, que es el tema de la Fundación Clinton y cómo el Partido Republicano y Donald Trump van a utilizarlo para crear percepción, aunque no sea realidad. Es algo que Trump hace muy bien. En fin, seguiremos hablando. Así es, Alberto. Un placer. Gracias, un placer.